Hola gente, pasaron las fiestas patrias y en vez de celebrar tuvimos mucho que lamentar. Los secuestros se incrementaron, la persecución al periodismo independiente escaló con el embargo ilegal de la dictadura al canal 12. Varios de los otros pocos medios de comunicación independientes que aún quedan en Nicaragua están bajo constante acoso y amenaza, mientras varios periodistas siguen enfrentando hostigamiento y hasta juicios. Y para colmo, la inseguridad sigue más alborotada que la melena de la primera dama. Una pareja de hermanitas fue masacrada a machetazos en Ulucucú. La madre denunció que una de ellas incluso ya había sido violada en el pasado. Había puesto la denuncia a la poliguardia y ésta nunca se dignó a ayudarle. El presunto responsable del atroz doble asesinato fue capturado, pero eso no consuela a nadie. Primero porque no devuelve la vida a las niñas. Segundo porque los abusos anteriores no fueron oídos. Y tercero porque en este país a los verdaderos criminales la dictadura los indulta a una velocidad pasmosa. Para taparle el ojo al macho por la indignación que ha causado en la población este atroz crimen, el dictador y su mujer ahora ofrecen establecer la cadena perpetua para aquellos que cometan, y aquí viene la trampa, crímenes de odio. Obviando que el ícono del violador impune es precisamente el mismo dictador Ortega. Y la mayor promotora de crímenes de odio contra el pueblo es precisamente su mujer, Rosario Murillo. Salen con esta propuesta justo cuando un tribunal de conciencia ha concluido que tanto Ortega como Murillo, en el ejercicio del poder, han utilizado el abuso sexual como método de tortura. Un crimen de lesa humanidad. Casos tan espantosos como violaciones de muchachas por grupos de policías y de otras personas que eran sodomizadas con cañones de armas por sus captores. Y la gente que hizo esto es la que ahora quiere juzgar a otros para darles cadena perpetua discrecionalmente según lo que ellos entiendan como crímenes de odio. Los primeros en recibir la tal cadena perpetua deberían ser ellos, Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y eso como mínimo. Bueno, eso es todo por hoy. Cambio y... Chao. El acceso al periodismo independiente nos ayuda a tomar mejores decisiones para nuestras vidas, nuestra salud y nuestro país. Nuestra meta es que los lectores sigan accediendo a nuestra cobertura periodística de forma libre y gratuita, porque estar informado es un derecho y un deber. Vos podés ayudarnos a cumplir esta misión. Te invitamos a unirte a nuestro programa de membresía. Al sumarte recibirás productos adicionales a los que publicamos en nuestras plataformas, que continuarán siendo abiertas para todas las personas. Visita confidencial.com.ni para obtener más información y unirte a nuestro programa de membresía. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses.